Tu forma de amar Mami me hace mal Cyber Music Siempre mantengo una mirada triste No soy el mismo desde que te fuiste No propendo amor Tu forma de amar Que a mi me hace mal Que mas quisiera ser tu amor Poderte besar Me puedes amar Besarte, mimarte Quiero acariciarte Yo se que tu quieres Mas que yo te quiera Saben que tu eres todita pa mi Saben que yo soy mamita, todo pa ti Te lo vine a cantar A tu cobertía A mi te gusta mamacita suavemente Que te arrasen en la disco como un demente Tu lo tienes bien claro lo que se siente Cuando te prendes constantemente Lo que no tengo por ti todo lo daría Paso pensando de noche y de día Que quieres mandarme pa la tumba fría Tu me hiciste enjujería Besarte, mimarte Quiero acariciarte Yo se que tu quieres Yo se que tu quieres Mas que yo te quiera Saben que tu eres todita pa mi Saben que yo soy mamita, todo pa ti Te lo vine a cantar Te lo vine a cantar A tu cobertía Comprendo amor Tu forma de amar Que a mi me hace mal Que mas quisiera ser tu amor Poderte besar Me puedes amar Me puedes amar Oye mamacita Quiero acariciarte Quiero acariciarte Quiero acariciarte Yo se que tu quieres Lo que yo te quiera Saben que tu eres todita pa mi Saben que yo soy mamita, todo pa ti Te lo vine a cantar A tu cobertía Y a ti te gusta mamacita Suavemente Que te arrasen en la disco Como un demente Tu lo tienes bien claro Lo que se siente Cuando te prendes constantemente Lo que no tengo por ti Todo lo daría Paso pensando de noche y de día Que quieren mandarme pa la tumba fría Tu me hiciste enjujería Oye Desde Cyber Music Con Evo De Producir Alte Marco Esto es algo diferente Que no se sale de tu mente Yo Tío Besarte Mimarte Quiero acariciarte Yo se que tu quieres Lo que yo te quiera Saben que tu eres todita pa mi Saben que yo soy mamita, todo pa ti Te lo vine a cantar A tu cobertía Ra